Hola, ¿cómo estás? Te comparto con mucho gusto esta oración a la Divina Providencia en este inicio de mes y te comparto también con mucho cariño estas tres peticiones específicas a la Divina Providencia. Te pido por favor que si consideras que puedes compartir este video con alguien que lo necesite, lo hagas desde la conciencia y desde el amor. Muchas gracias por ello. Y entonces hacemos la oración. En ti espero y en ti confío. Elaboro estas tres peticiones específicas. Divina Providencia, consérvanos el trabajo que tenemos y concédenos la gracia a quienes no lo tenemos. Divina Providencia, concédenos la gracia de tener o encontrar la ayuda que necesitamos en los momentos más difíciles de nuestra vida. Divina Providencia, concédenos la salud que tenemos y líbranos de accidentes, enfermedades, odios y malas voluntades. Que la Divina Providencia se extienda en cada instante y momento para que nunca nos falte casa, vestido y sustento. Deseo que la Divina Providencia te siga haciendo llegar milagros y bendiciones y deseo también que me ayudes a compartir esto para que las bendiciones se multipliquen para todos. Te envío un fuerte abrazo de luz.